La vida perfecta vivió, con la que no me he comparado Mis cargas al ligero, para que yo esté a su lado Donde penas cesarán, con el príncipe de paz Seré envuelto, en su amor Cargó culpa sobre sí, fui lastimado por mis transgresiones Sufrió porque me perdí, yo fui la lista de sus confesiones Pero por su deseo de dar, yo puedo superar Lo que yo soy, lo que yo fui, lo que hice Desecharé de mí, todo mal que me envuelve fácilmente Yo pondré mi cruz sobre él, para ser libre por fin Cambiaré, yo me quitaré toda mancha que tengo Porque tendrá heridas que yo causé, para siempre Ya no voy a recordar mi dolor Ya no padecerán mis gritos Él ha ido donde estoy Mis sufrimientos serán destruidos Con sus llagas sanados, esperando estar con mi rey Correré a el que me ha grabado en sus manos y pie Desecharé de mí, todo mal que me envuelve fácilmente Yo pondré mi cruz sobre él, para ser libre por fin Cambiaré, yo me quitaré toda mancha que tengo Porque tendrá heridas que yo causé, para siempre Aprovecharé de lo que sufrió Porque me liberó Desecharé de mí, todo mal que me envuelve fácilmente Yo pondré mi cruz sobre él, para ser libre por fin Yo pondré mi cruz sobre él, para ser libre por fin